Te convertiste en mi necesidad Llegaste de la forma más correcta Yo no entendía que el amor había llegado Nueva cuenta Me diste una gran oportunidad Que pienso aprovechar y no perderla No sé cómo expresar mi sentimiento Escucha esta canción que dice lo que siento Que te quiero ya lo sabes de memoria Que te amo ya te lo he invitado a solas Que tus ojos me han dejado enamorar Quiero pasar mis días contigo abrazado Pido a Dios que cuide de nuestro camino Que cumplamos el sueño que prometimos Y que este amor nos dure para siempre Tu amor me cambió la vida Y eso quiero agradecerte Quiero estar siempre a tu lado Y así quiero envejecerme Que te quiero ya lo sabes de memoria Que te amo ya te lo he invitado a solas Que tus ojos me han dejado enamorar Quiero pasar mis días contigo abrazado Pido a Dios que cuide de nuestro camino Que cumplamos el sueño que prometimos Y que este amor nos dure para siempre Tu amor me cambió la vida Y eso quiero agradecerte Quiero estar siempre a tu lado Y así quiero envejecerme Y así quiero envejecerme Gracias.